Las autoridades del Ministerio de Salud verificaron los avances en la construcción de la nueva unidad de salud de radioterapia en el Hospital Sacamil. Ahí se atenderán a más de 2.000 pacientes cada año. La obra lleva un avance del 50% y se espera con ella ofrecer en el sistema público una atención integral a pacientes con cáncer. Esto es un paso importante en la salud pública de nuestro país, porque hacerse una radioterapia aquí y en cualquier parte del mundo es muy caro. La inversión total es de 8 millones de dólares en equipo e infraestructura. Al menos 2.500 personas serán recibidas cada año. Hombres, mujeres, niños, adultos que padezcan de un cáncer y que los facultativos les recomienden la radioterapia. La construcción se lleva a cabo con el mejor material y son más de 60 trabajadores los que desde abril han puesto manos a la obra. Todo está bajo normativa, ¿verdad? Más que todo también lo que exige la unidad nacional de radiología del Ministerio de Salud, ¿verdad? Se está respetando todas sus condiciones. El equipo que se utilizará será traído en los próximos meses y es la última generación en tecnología. Van a haber aceleradores lineales, que es un mecanismo para radiar de manera externa los cánceres. Va a tener equipo de braquiterapia, que es otra manera de radiar de manera interna los cánceres. Va a tener todos sus equipos de apoyo. Se espera que los trabajos finalicen durante la segunda semana de noviembre. Como la obra es una obra especial, pues también se pueden hacer doble turno, los cuales estaríamos implementando el próximo mes para poder acelerar el proceso de terminación de la obra para principios de noviembre. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.